Este año empezamos con dos cursos, los primeros días del año, uno es de auxiliar contable y el otro es de auxiliar administrativo con computación. Estos jóvenes ahorita actualmente están en empresas desarrollando la especialidad, agarrando experiencia y todo eso, para que al final de estos dos meses puedan conseguir el empleo por el que fueron enviados. Por curso son 25 jóvenes, entonces llevamos dos cursos, son 50, pero ya estamos en proceso de otros cursos, entonces estamos requiriendo ahorita más jóvenes. Aparte de que reciben un apoyo, una beca por el gobierno que se les da por los dos meses, son aproximadamente dos salarios por mes que se les da ese apoyo y más el apoyo de transporte. Pero aparte de la oportunidad que tienen para conseguir el empleo, pero más que nada es la experiencia. Los jóvenes tienen que venir aquí a las oficinas, se pueden dirigir hacia su servidora o hacia Mayra Domínguez, que es la encargada del programa, y presentar su documentación y ver su experiencia o en qué quieren capacitarse, que traigan su currículum, qué les interesa, sus habilidades, más que nada para nosotros poder vincularlos con una empresa que los esté solicitando.